Hola chicos, ¿qué tal? Soy Nelo desde Valencia Director de esta banda que pone aquí arriba de Celturia y bueno, quería hacer este vídeo porque hay una iniciativa muy chula de la Federación de Bandas de Música de la Comunidad Valenciana que es salir el día 19 a las 12 de la mañana a tocar Amparito Roca y Paquito Chocolatero creo que es ahí, si no lo pondré en comentarios si no fuera ahí, ahora me aseguraré pero bueno, el día 19 seguro la hora creo que son las 12 a salir a la ventana y a tocar todos juntos, pues Amparito Roca y Paquito Chocolatero todos juntos, no va a ser como aquello de tocar, no sé 2000 gaiteros en la plaza de Logradoiro no va a ser así, ¿vale? aquí pues bueno, habrá calles en las cuales suena Dolzaina, otras calles en las que suene una gaita como es la mía, en la mayoría de calles sonarán clarinetes, saxos y todo tipo de instrumentos de banda que es la tradición que tenemos aquí pero bueno, quería hacer este vídeo por si os apetece a los gaiteros uniros a esta propuesta la adaptación que he hecho yo a Amparito Roca para gaita a ver qué os parece ya os digo no soy un youtuber no soy un facebooker no soy un instagramer no soy un influencer soy un teacher y un poco mierder y poco más no tengo mucho más pero bueno, quería hacer esto para, pues eso para, si en Santiago de Compostela si en Barcelona si en Sevilla os apetece uniros a a nuestra causa pues oye os grabáis hacéis un poco el tonto ponemos aquí los vídeos de toda la gente tocando Amparito Roca desde su balcón desde todo el mundo si puede ser y jolín por qué no, ¿no? los que tenéis un whistle también podéis hacerlo más o menos las posiciones son casi las mismas pues eso Amparito Roca vendría a ser algo así me acerco ahí como los abueletes ahí Amparito Roca Amparito Roca